Saludos, soy Insuriel con avance de noticias. Siguen desarrollándose en Veracruz, México, las actividades de la 24ª Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y también de gobierno. Y nosotros aquí en NCDN seguimos dando amplia cobertura sobre todas las incidencias del evento. En este momento retomamos el contacto con nuestra compañera y enviada especial, Daniela Vargas, que nos tiene más detalles. Buenas tardes, Daniela. Muchísimas gracias, en efecto, y esta última parte de las plenarias se está desarrollando y ahora de manera abierta para la transmisión a través de satélites y también aquí a través de esta sala de prensa. Vamos a escuchar de inmediato, como dije al inicio de las transmisiones, que el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, se referiría específicamente al tema de la innovación. Y eso está haciendo en este momento y está disertando. Vamos a escuchar sus palabras. Nuestro avance en los últimos años ha sido importante y nos gustaría compartirlo con ustedes. De hecho, ya lo estamos haciendo. Yo pediría que emprendiéramos ahora juntos el viaje de la innovación, un viaje que hará que nuestras sociedades, nuestras empresas y nuestro bienestar salgan enormemente beneficiados. En palabras del premio Nobel español, Severo Ochoa, que da nombre a los centros de excelencia que son para la movilidad de los talentos iberoamericanos, la ciencia siempre vale la pena porque sus descubrimientos, tarde o temprano, siempre se aplican. Yo creo que esta es la frase, y no otra, que vivimos en alguna etapa de nuestra historia, que era la de que inventen ellos. No, los que inventan son los que al final ganan, crecen económicamente, generan empleo y acaban siendo los mejores. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Acompañado de Juan Manuel Santos y también la secretaria iberoamericana, Rebeca Greenspan. Así que nosotros nos mantendremos aquí, pero ahora retornamos con ustedes. Bien, muchas gracias, Danilza, por este reporte en vivo desde Veracruz, México, donde se desarrolla la vigésimo cuarta cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno. Más adelante volveremos a hacer contacto con nuestra compañera Danilza Vargas. Mantenga la sintonía con NCD. Más adelante volveremos a hacer contacto con nuestra compañera Danilza Vargas. Más adelante volveremos a hacer contacto con nuestra compañera Danilza Vargas. Más adelante volveremos a hacer contacto con nuestra compañera Danilza Vargas. Más adelante volveremos a hacer contacto con nuestra compañera Danilza Vargas. Más adelante volveremos a hacer contacto con nuestra compañera Danilza Vargas.